Bienvenidos sean todos al canal, yo soy la fuente. A pedido de los suscriptores subo este live de Rodrigo Romo junto a Marianela Cancino en español donde se explica la activación y rehabilitación del cuerpo criogénico. Espero que lo disfruten. Entonces el tema que tenemos que les tenía prometido es hablar un poco sobre la rehabilitación del cuerpo criogénico después del salto cuántico cuando nosotros seamos arrebatados para los que van a ser arrebatados que no son todos obviamente y el problema de la rehabilitación del cuerpo criogénico. ¿Cierto? Y cuál es la relación del mentor de la cura cuántica con todo ese proceso. Entonces el primer aspecto que hay que tener. Ah, incluso me llamaron a la marinela. Estoy hablando aquí. La marinela está aquí. Espera ahí. A ver si ya me apareció. La gente me pregunta mucho sobre el mentor de la cura cuántica y la relación con el cuerpo criogénico. El mentor de la cura cuántica no está conectado solo al cuerpo criogénico. Está enlazado al yo soy. Entonces va más allá del cuerpo criogénico. Por eso la importancia en la arometría, las prácticas de meditación, las prácticas de anclaje con el mentor de la cura cuántica. Y eso solo se obtiene en el curso de la cura cuántica estelar que vamos a tener ahora en Texas, San Antonio. Y a secuencia creo que aquí en Brasil, si no me engaño, y después en Santiago de Chile. ¿Ya? Rodrigo, qué lindo verte. Estuviste súper activo en las redes este último tiempo. Ah, sí. Sí, sí. Es que como cuando muchas veces salgo al monte, no tengo lo que hacer, hago los videos. Claro. Y como fuera de portugués, está bueno compartir ahora que nos cuentes un poquito para hablar en español sobre eso que estuviste compartiendo, ¿no? Claro, porque yo nunca lo tenía comentado porque la gente no lo iba a entender en la época. Hay que entender lo siguiente. Cuando un cuerpo, no importa la raza, queda en un proceso de crióestase o criogenía, como lo decimos de formas simples, la red neurológica de ese cuerpo, queda dentro de un simulador cuántico, de un IA, de una inteligencia artificial, que lo coloca a la red neural encarnacional humana, terrícola. Entonces, cada encarnación de nosotros es básicamente como un sueño que uno está viviendo, un sueño vívido, real. Pero ¿qué sucede? Como a nosotros nos metieron preso acá, y no conseguimos salir del simulador por las limitaciones que los draconianos le impusieron junto con los chopats, imagínate una persona que tenía como un proyecto una encarnación, dos cuando mucho, y tiene 40, 50, 60, 100 encarnaciones. Entonces, ¿qué sucede? Es una sucesión de sueños, como proyección astral, algunas armónicas y una gran mayoría umbralina. Porque si tú analizas la historia humana, guerra, guerra, muerte, sufrimiento, esclavitud, toda esa mierda. Entonces, todo eso genera una masa cognitiva de sufrimiento. Entonces, cuando el cuerpo criogénico es despierto, removido del simulador cuántico, él está con un proceso, digamos así, con bipolar, pero falta una palabra mejor. Porque cada una de esas encarnaciones le llega a él como un hijabú, como recuerdos de un proceso psíquico, psicopata. Entonces, el tipo se vuelve loco. Porque él no consigue discernir que eso son memorias de un simulador. Lo acumuló como siendo su propia realidad. Entonces, como es un cuerpo que tiene un coeficiente intelectual 5, 6, 7 veces superior al humano, el promedio humano está entre 90 a 100, cuando mucho. Aquí en Brasil ya hemos descubierto que más de la mitad, más de la mitad de los reseños están abajo del 70% del coeficiente intelectual. Y ahí entra la mierda de la media, de las redes sociales, del fútbol, por todo el deporte, yo soy contra toda esa mierda, contra el fútbol, todo. El weón que ve el fútbol está cagado, nunca más va a salir de aquí. Pero para eso es que para nosotros es prohibido todo tipo de deporte. Una cosa es tú practicar deporte, otra cosa es ser fanático por el deporte. Claro. Seguirá a la cancha, porque encima de las canchas las cosas son de entidades. Entonces, ese cuerpo cuando despierta, queda loco. Entonces uno le dice bipolar, puede decir multipolar, lo que sea. Entonces él entra en un proceso de rehabilitación, igual que en un centro, en un manicomio, donde va a pasar por un proceso clínico médico de rehabilitación cognitiva neurológica, hasta que pueda ser reintegrado a la sociedad convencional. Ajá. Ese es el gran problema. Ahora, cuando esta persona en vida empieza su despertar de conciencia, empieza su desarrollo de conciencia, él cuando sale durmiendo, que va a los grandes templos de luz, va a Ramatí, va a varios lugares a tener clases, empieza a estudiar. Entonces él empieza a limpiar toda la carga psíquica, umbralina terrícola. Entonces cuando esta persona es arrebatada, ya está limpio. Es un acoplamiento perfecto. ¿Entiendes? El tipo ya está listo para seguir trabajando. Entonces el gran problema es las personas de buen corazón, personas buenas, pero que están presas a la matriz de control. Entonces cuando eventualmente sea arrebatada, su red neurológica humana no es compatible con el coeficiente intelectual del cuerpo biogénico. Claro. Y ahí en ese caso, ¿cuándo sería la rehabilitación? ¿Qué es primero? ¿Cómo funciona? ¿Qué es la rehabilita? ¿Después se conecta? No. Primero es la rehabilitación, luego que el cuerpo es despierto. Independiente de la red neuronal terrícola. Porque ¿qué pasa? En cuanto tú estás dentro del simulador, tú estás viviendo nuestra encarnación terrícola como un sueño. Como la película Matrix, que está el cuerpo ahí, o avatar, está el cuerpo, uno va a tener una experiencia, en este caso estamos viviendo acá esta experiencia humana. Claro. Entonces cuando ese cuerpo está despierto, él está enlazado a la parte psíquica neural de nosotros de la misma forma, mismo fuera el simulador. Ajá. Y ahí él se vuelve loco, porque la experiencia terrícola de nosotros, para él es como una pesadilla. Claro. Totalmente fuera de su realidad. Sí, sí, sí. Entonces el proceso de rehabilitación es clínico. ¿Ya? Entonces cuando nosotros salimos de acá y volvemos al cuerpo criogénico, para nosotros es un shock también. Porque nosotros venimos con nuestra memoria, con nuestros enlaces de la experiencia terrícola, y llegamos a un cuerpo criogénico estelar, que primero normalmente no es humano. Puede ser un felirio, un aviario, un gris, un ceto, un reptiliano, puede ser un humano, un humanoide, lo que sea. Entonces el primer shock para nosotros es que no es necesario... Encontrarnos con eso, claro. Exacto, que no necesariamente es humano. Bien. Segundo aspecto, es cuando entramos en shock con la memoria original de ese cuerpo, que no es la de nosotros. Entonces por los dos lados existe un shock cognitivo fuertísimo. ¿Y qué puede pasar? ¿Cuáles son las opciones? Si no podemos hacer esa sinapsis... Las sinapsis se hacen en meditación. Se hacen en el proceso interno de cada uno meditando, llamando al anclaje, y buscando por lo menos una o dos veces por semana hacer un trabajo interno de meditación. Que por eso es que tú estás soltando los protocolos. Justamente para que las personas entiendan que esos protocolos hacen el enlace psíquico entre el patrón energético de nosotros o cognitivo de nosotros con los otros niveles. Y ahí es la importancia, por ejemplo, de una escuela de Ramatiz, el trabajo del Moria, Yalkul, Yogananda. Todo el proceso que estos grandes maestros nos dan en el nivel extrafísico es justamente para preparar esta fusión que viene en los próximos años. No sé, depende de cada uno. Claro, como para evitar que no sea tan fuerte quizás esa... Entonces ahí entra toda la enseñanza del taoísmo, la enseñanza extraantigua de los grandes maestros que la gente a veces no lo entiende. ¿Por qué voy a estar haciendo, por ejemplo, una meditación siguiendo la línea de Yogananda, la Kriyoga, si yo no soy Yori? ¿Por qué voy a estar siguiendo las explicaciones de Yalkul o el Moria? Porque todo eso es una preparación para enlazarse con los niveles superdimensionales que están haciendo tu fusión de conciencia cuando venga el arrebatamiento. Tal cual. Vos hiciste hace poco, el mes pasado, la meditación para la conexión con la Orden Salta Esmeralda que está en tu plataforma, que se puede descargar. Y ahí, bueno, esto entiendo que sería una meditación que nos ayuda, esta meditación nos ayuda a hacer esas conexiones, alinearnos. Sí. La idea es esa, ofrecerle materiales para que puedan hacer ustedes propios, en su casa, donde sea, esas conexiones. Porque con ese intuito, la Melinda marcó el crucero en el Mediterráneo el año que viene para hacer solamente eso. Claro. Bueno, sí, ahora ya nos vas a contar de eso, Rodrigo. Pero acá yo te quería preguntar, porque vos en esta meditación puntualmente decís que hay una diferencia, que o sea, esta meditación es sobre la conciencia crística y decís que es diferente a la conciencia extraterrestre. ¿A qué te referís puntualmente con eso? ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia crística y la conciencia extraterrestre? ¿Para qué nos ocurre cada uno? Total, total. ¿Por qué? El Cristo es una conciencia cósmica más allá de un cuerpo físico. El Cristo es una conciencia cósmica del amor incondicional que involucra el equilibrio del budismo y la energía Mahatma. La conciencia extraterrestre es un cuerpo que puede ser un plebiano, un siriano, un acturiano, un orionano, un andromediano, un nodiano, un felino, un aviario, que tiene un cuerpo físico o etérico, que tiene madre, padre, hijo, abuelo, tío, hermano, familia, hijos, tiene conciencia política, tiene conciencia social dentro de su realidad racial y tecnológica. El Cristo no tiene cuerpo, el Cristo es una conciencia que va más allá de cualquier estructura material. Y va más allá del cuerpo criogénico. Total, el Cristo es cósmico, el Cristo va más allá del yo soy, va más allá del yo soy. Qué hermoso. Bien. Entonces no hay que confundir esas cosas. Entonces, la estructura Boronandec, que yo enseño, va en dirección al Cristo cósmico, a través del yo soy de cada uno. Ya un cuerpo criogénico, como lo expliqué, es un cuerpo de una raza cualquiera, que puede ser muy buena, puede ser muy armónica o puede no ser armónica. Correcto, correcto. Qué bueno, qué buena. Gracias por esa aclaración, Rodrigo. Y puede haber personas que no tengan cuerpo criogénico, puede haber alguien que no tenga. Son los bots. ¿Qué pasa en esos casos? Los bots son las personas que fueron criadas por el simulador cuántico de la Tierra, que no le dan alma, están conectadas a la red neural del computador cuántico Tierra, que representa el 70% de la población mundial. El 70% de la población del mundo no tiene alma. Es igual que Matrix, es un número cuántico en el simulador cuántico. Por eso que el inconsciente colectivo de humanos están idiotas, son puros imbéciles. Por eso es que es tan fácil manipular a la humanidad a nivel global. Por ejemplo, un ejemplo. Semana pasada fue el lanzamiento de la película Barbie. Creo que es Barbie, ¿no? Todos los idiotas vestidos de rosado. Hombre, mujeres, niños, los maricones, todos vestidos de rosado. O sea, nada contra, pero me llamó la atención, ¿qué está pasando por la película? Eso es manipulación de masa. Entonces, ¿quién entra en esa manipulación? Es un bots. No tiene alma, no tiene conciencia. Un fanático por fútbol, un fanático por cualquier cosa, por política. Es exactamente eso. Claro, bien. Y justo porque también salió la película, ¿viste? El sonido de libertad, que salió, creo que se estrenó un poquito antes de la Barbie. Y que claro, no le dieron cero disfunción de nada. Y ahí, bueno, se habla, ¿no? Sobre justamente lo que pasa con los niños, este tráfico de los niños. Bueno, ¿no? Es el documentario de Mel Gibson. En ese, ¿no? Exacto. Aquí no pasó, en recién no lo permitieron. Mira, ok. Bien, ok. Y Rodrigo, ya que estábamos con los porcentajes, ¿cómo está el porcentaje del gradiente del planeta? De ascensión, ¿aumentó o estamos...? Cayó, 2,4, 2,6. No pasa de eso. ¿Qué sucede? La mayor parte de las personas del mundo místico, esotérico, usa droga, está siempre involucrada con hierbas de poder sin el fundamento correcto. Tienen una vía desregrada, no respetan las disciplinas, no tienen un cotidiano equilibrado, y están todos involucrados con la parte umbralina. Y la mayor parte es izquierdista. Y ahí viene un problema, porque arriba no hay ni izquierda ni derecha, hay equilibrio. Entonces, cuando tú apoyas gobiernos que son ladrones, gobiernos que son... Corruptos. Lo que sabemos, corruptos, tú estás apoyando la negatividad, por lo tanto tú también eres negativo, corrupto, y no tienes derecho a ascensión. La corrupción es penada de forma gravísima en la flota. Entonces, cualquier persona que le dé apoyo a un corrupto, que lo acepte como su presidente, como su líder, lo que sea, está simplemente firmando abajo que acepta la mierda. Entonces, ese no es ascensionable. Por eso es que la división es muy grande. Dentro de las semillas estelares, tenemos dos partes de izquierda, y están todos cagados. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo no tengo partido político. ¿Cierto? Pero lo cierto es lo cierto. Totalmente. Si tú ves, por ejemplo, Noruega es un país de izquierda, perfecto. Finlandia es de izquierda, Suecia es de izquierda, pero son países que funcionan de una forma correcta, pero que existe rectitud y actitud correcta para el pueblo. En América Latina no, uno sabe que son todos ladrones, son todos corruptos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene la diferencia. El problema no es el partido político, el partido de la postura humana. Claro. Sí, sí, la persona lo que hace con ese cargo, con ese puesto. Sí, totalmente, totalmente. Y, Rodrigo, bueno, porque parte de lo más difícil, el gran desafío para nosotros es el desapego, y bueno, no solamente, ¿no?, de la familia, también como vos decías, el fenómeno que pasó con la película esta Barbie, ¿no?, porque el desafío también es el desapego de Netflix, o sea, como que desapegarnos de lo exterior para poder ir... Claro, pero hay que saber entender una cosa. Una cosa es el desapego, otra cosa es tener momentos de diversión. Claro. Entonces, cuando uno lo entiende, tú puedes verlo en Netflix sin problema, tú puedes ver Batis sin problema, pero para divertirte, como un momento de relajamiento interno, interno, no como foco de fanatismo que la media te coloca. ¿Entiendes? Entonces, eso es la sabiduría. ¿Cierto? Yo, a ver, porque en esa semana yo estaba viendo a Tom Cruise, el Misión Imposible. A mí me gusta a Tom Cruise, yo lo conozco, le tengo un puta cariño, entonces, lo fui a ver porque el tipo es fenomenal como actor, como persona, como ser. Él es fenomenal. La gente le tiene envidia. Pero yo lo conozco. El tipo es fenomenal, no hay otra palabra. Tom Cruise, dentro de Hollywood, para mí es el número uno. Sí, en los cursos vos lo mencionas. Claro. En los cursos siempre hacen referencia a él. Entonces, la gente le tiene envidia. Porque el tipo es rico, inteligente, bonito, sexy. La tiene toda. Toda. La tiene completo el tipo. ¿Cierto? Entonces, yo a veces, no sé qué le tiene envidia, es distinto. Ahí después me fui a ver el... Otra película, el otro día, los dos, tres días después, el Indiana Jones. Ajá. Entonces, yo también voy al cine. No hay problema. Ya. El tema es no ser fanático, no ser estudiante. Exacto. Yo entro, me anclo y voy allá para disfrutar una hora, dos horas, lo que sea, y estoy listo. Entonces, uno puede estar envolvido con la matriz, desde que tú entiendes que la matriz es lo que tú necesitas usar. Tú lo usas para tu sobrevivencia, para tener una calidad de vida. Tú lo que no puedes ser esclavo de la matriz. Se me vino una frase de Jesús que dice, sean de este mundo, pero no le pertenezcan. ¿No? Bueno. Las directivas de los dirigentes globales y ni Putin. Y los dos se unieron en un bloco militar para destruir a Estados Unidos. La semana pasada, Putin armó todos sus cohetes intercontinentales hipersónicos nucleares con lo más potente sistema de antidetección que existe en el planeta, tecnología extraterrestre. Los Estados Unidos no tienen cómo luchar. Estados Unidos está con un plan muy serio. No tienen soldados. Los nuevos chavales que podrían ser alistados están todos gordos, con sobrepeso, no pueden servir el ejército. No pasa ninguna prueba. Los aviones de interceptación, el F-35, que es lo más moderno que estamos utilizando, el proyecto más caro, no pueden volar cuando hay lluvia o temporales eléctricos. Sí. Entonces, Estados Unidos está desarmado porque Biden, el presidente Biden, ha desarticulado todo el alto comando americano, lo ha exonerado, lo ha agotado afuera para fragilizar a Estados Unidos. Biden trabaja para China. China desarrolló tecnología nuclear de guerra intercontinental, lo que no era permitido y China lo hizo. Entonces, Estados Unidos está en una situación sin soldados, desarmados, detrás de más graves, sin munición para la guerra. No tiene munición para enfrentar una guerra por más de 30 días. Está sin petróleo. Las reservas que Estados Unidos tenía en la parte del Golfo, son cuevas de sal, minerales, que tenían reservas para 3, 4 años. Biden las usó todas. Estados Unidos tiene reservas para apenas un mes de petróleo, cuando le corten el fornecimiento. Entonces, Estados Unidos está carado. No tiene cómo enfrentar a Rusia sola y mucho menos a China junto. Ok, entonces, ¿qué se espera? Se espera que Putin explote dos bombas nucleares en Polonia y otro lugar por ahí cerca para cagar por la invasión de Bielorrusia. Van a matar 20, 25 millones de personas más o menos en esa región probablemente, si no este año, el año que viene. Y China va a dar el apoyo. Entonces, esa es la información que yo tengo de la parte estratégica por los estudiosos en geopolítica militar y política. ¿Ya? Yo no lo sabía, lo que se lo supe antes ayer por este amigo mío que es el profesor Luis Valetechotto, que es el dueño del programa Sheikermate Global, que da clases fenomenales de la geopolítica. Entonces, ¿qué sucede? Si las cosas se llevan de la forma que están llevando, los dirigentes globales están perdiendo el control sobre la agenda 20, 25. Y podríamos tener un embate nuclear, no global a nivel mundial, no. Localizado. Unas dos bombas ahí en la Polonia, esa región toda, y la OTAN va a ser obligada a rechazar o entrar en una guerra nuclear total, que ellos tampoco lo quieren. Ajá, sí. Tampoco tienen dinero. Ajá. ¿Cierto? Entonces, toda esta movida hace con que la resistencia pleidiana, la resistencia de Agatha y de Shambhala, coloque personas estratégicas en el proceso del desarrollo de la conciencia humana. Pero el problema es que la gran mayoría de la humanidad no lo entiende. Y otro problema, esas informaciones no salen a público, porque las redes de comunicación no lo permiten. Son informaciones secretas, sigilosas. Entonces, con toda esta movida, mismo que se intente hacer un desprestar de conciencia humana, el concepto del efecto de la borboleta, de la mariposa, va a llegar a pocos, justamente de aquellos que están trabajando para su despertado de conciencia, que estamos hablando de 3% de la población mundial. De la misma forma, no es suficiente. Ya. Y según el Consejo Espiritual, Consejo Comando Aza, Comando Pleidiano, Siriano, Napturiano, los humanos ya hicieron sus escojas. ¿Ya hicieron su? Escojas, ya escogieron su camino. Ya elegimos. Ya elegimos. Ok. Entonces, no hay mucho más lo que hacer. Entonces, ¿quién eligió ascender? Va a haber un trabajo interno con esas personas. De ahí mi insistencia con el anclaje, con los mentores, con la meditación, sea por la Kriyoga, por la Rata Yoga, no importa. Pero, un mecanismo de enlazar nuestra conciencia a un nivel superior. Exacto. Independiente de cuál sea la técnica. Está igual. El anclaje, cada uno, si uno son amigos de la madrugía, siga lo que su corazón le diga. Si su ángel la guarda, Arcángel, Miguel, Gabriel, con quien resuenen. Claro. Entonces, el tiempo urge, porque ¿cuánto tiempo nos queda? Yo sé que 2024 va a ser terrible. Según algunas preguntas, ya están. Por ejemplo, se supone que hasta junio, julio del 2025, se supone, según datos internos norteamericanos, ellos quieren eliminar el 75% de la aprobación norteamericana. Cuando decís ellos, ¿a quién te referís? Los dirigentes globales. Ahora, ¿cómo van a hacer eso? Son 350 millones de habitantes. Estamos hablando de matar como 280 millones de personas. ¿Cómo? ¿Entiendes? Entonces, uno lo escucha, pero están locos. ¿Cómo van a hacer eso? Y se supone que hasta el 2025, la misma fecha, el 80% de Europa esté exterminado. Entonces, cuando tú escuchas esas noticias, tú ves esos datos que vienen de parte de los Illuminati, de los globalistas y todo eso, pero están locos, están con las que tienen mierda en la cabeza. Pero si uno analiza, de la forma en que las cosas están yendo, ¿se han dado cuenta la gente que ha muerto después del pinchazo? Es asombroso, han muerto el corazón, han muerto de cosas y no tenían nada. Incluso a muchos deportistas. ¡Claro! Mi vecino no tenía nada, nada, nada. Estaba, era sano. Murió a dos meses. Le dio una inflamación y un cáncer terminal en seis meses. Después del pinchazo. Y eso en el mundo entero. O sea, lo sabemos que está sucediendo. ¿Entienden? Entonces, hay que entender así. Uno se va a ir de alguna forma, o sí o sí. Entonces, ya que uno se va, o sí o sí, cuanto más consciente, cuanto más uno tenga conciencia del proceso extrafísico, más fácil la fusión con nuestro cuerpo biogénico. Por ejemplo, un ejemplo, creo que el partido Fulham más fanático de los argentinos es el tal del Colo Colo, ¿no? O es otro, no, Colo Colo en Chile. No, no, nosotros está River y Boca. Ya, ¿qué es? El clásico de Argentina. Muy bien. Entonces, imagínate un argentino fanático por el Boca Juniors. Sí. ¿Qué va a hacer el otro plan? Nada. No llega, no tiene conciencia. ¿Entiendes? Eso es lo que el cliente no quiere entender. Sí. Sí, tal cual, tal cual. Bien. Entonces, el gran dilema, el gran problema que hemos encontrado dentro de la opresión-rescate es despertar la conciencia humana en vida. Claro. 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 Sí, sí, tal cual. Y nuestras jerarquías, o sea, independientemente, porque como también veo ahora, te digo, mucha necesidad, ¿no? Inclusive llega gente a consulta queriendo saber de dónde vienen. Es como que estaría de moda que ahora, digamos, yo quiero saber si me voy a decir yo, si me voy a decir yo, si me voy a decir yo, ¿eh? No importa. ¿Qué le responderías? No van a salir de aquí. El problema no es saber de dónde uno vino, es saber salir. La origen, lo que menos importa. Me importa. Nosotros tenemos una ruta encarnacional, hemos encarnado en odio, en empleo, en varios lugares, o sea, nosotros no somos un cuerpo criogénico. Tenemos un cuerpo criogénico de la forma de igual que uno está humano, está brasileño, argentino, chileno, peruano, boliviano, lo que sea. Es verbo estar. Uno no es eso. El cuerpo criogénico es un verbo estar. Tú estás pliviano, estás siriano, estás acturiano, estás nodiano, estar. Lo que nosotros somos, una red neural llamada alma. El alma es parte del yo soy, que es parte de la monada. Entonces, nosotros efectivamente somos una monada espiritual, una red neural interdimensional o multidimensional, que tiene experiencias biológicas en Orión, en Cius, en Pledes, donde quer que sea, y en la Tierra. Entonces, nuestro origen no es pura. O sea, tú no puedes decir, ah, yo soy pliviano. No, tú estuviste pliviano. Tú no eres un pliviano. ¿Cierto? ¿Cómo así? Yo tengo dos cuerpos criogénicos, que son dos avances. Uno que es felidio, que es decir, es alza, que es un tigre siberiano gigante, que es el que está en ágata. Y tengo un otro que está en mi nave personal, que es un cuerpo pleidiano gigante, tipo el de toranque. Pero esos cuerpos no representan lo que yo soy. Son dos herramientas de trabajo que estuve aquí en la Tierra. Que yo puedo salir y matarlos, alargarlos. Yo no soy obligado a volver a esos dos cuerpos. Claro. La misma cosa con ustedes. Ustedes no son obligados a volver al cuerpo criogénico. Si tienen conciencia, parten directo al yo soy. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto de la conciencia crística. Podemos ir, claro, más arriba. Y ahí entra el trabajo de Gautama, de San Germán, de Hilarion, de Yalcúl, de los grandes maestros de Flana Blanca. Nosotros podemos volver al yo soy. Todos tenemos el derecho. Pero eso exige prácticas internas. Kundalini, respiración, activación de todo el proceso de los chakras. Y eso no se consigue en seis meses. Hay gente practicando a 20 años y todavía no ha logrado llegar a ese nivel de conexión con su propio chakra. Tal cual. Sí. Sí, sí, totalmente. Y, Rodrigo, ¿cuál es el papel? Ya que lo mencionaste a Toranque. ¿Cuál es el papel de Toranque y el papel de... ¿Dónde está que me hicieron esta pregunta? De la maestra Kuan Yin en este momento. La Kuan Yin trabaja el sagrado femenino dentro de la línea del oriente para trabajar la autoestima de las mujeres junto con los órdenes amariles. Para hacer con que las mujeres salgan del sufrimiento, de los malos tratos, de todo el problema. Que sí, el mundo era matriarcal antes de la llegada a los Anunnaki. Cuando los Anunnaki llegan acá y cambian todo, la propia Inanna cambia la codificación matriarcal para patriarcal. Y con eso el sagrado femenino se va a la mierda. Entonces el trabajo de la Kuan Yin, Robena, Lady Mercedes, Maestra Nada, María Padilla, Padilla de las Estrellas, todos estos seres es reequilibrar el sagrado femenino a nivel de conciencia de la mujer. Bien. No es colocar a la mujer en contra del hombre, que eso no va a resolver nada. Es ajustar la energía de la femenina, de su conciencia, de su autoestima, de su sexualidad, de su forma de ser como madre sagrada, y hacerla los enlaces mayores con la conciencia crítica femenina, que es la Orden Amarillo, para borrar esa mierda. ¿Entiendes? ¿Y Toranque? Toranque básicamente, él hoy coordena, porque Toranque está en 9D. Ya no tiene más aquel cuerpo gigante, lo le cita ahí como avatar, pero él está en otro nivel. Él está ayudando a todas las razas a trascender fuera de la dualidad, fuera de la guerra, fuera del embate con los reptilianos de un universo superior. Pero como él participó en muchas guerras, yo estuve con él en putas centenas de batallas y cosas, yo les digo a ustedes que la guerra es estúpida, no hace sentido. Es una estupidez total, porque nadie gana una guerra, todos sufren una guerra. Entonces, Toranque hoy está empeñado con Ashirio, con Akira, Gavnik, yo también junto con él, y con Yaberín, en trascender la información de la guerra. Entonces, para muchos de nuestros cuerpos creyentes, la gente que estoy sacando la tierra no van a quedarse en la guerra de hoy. Lo estoy llevando con Ana, ya tengo dos planetas que me fueran entregues para yo coordenar procesos de la gente que estoy sacando. Nosotros ya hemos removido, desde que estoy trabajando en la arometría, desde los últimos cinco años, seis años, hemos removido 11 millones de personas a la tierra. 11 millones de personas que ya están siendo deslocados para dos planetas en el sector aquí central, cerca de Canopus, donde los voy a ayudar, los voy a coordinar. Yo no me voy a quedar allá, yo me debo ir a Unana, no creo que me quede por aquí. ¿Vos te vas a comunicarme? Claro, hay nuevos proyectos. Yo me puedo llevar hasta 3.000 personas a Unana, de la tierra, fuera los que tengo de otro lugar que los voy a llevar. Entonces, voy a ayudar a colonizar un nuevo planeta. Imagínense una tierra perfecta, sin dualidad, sin hueveo, donde podemos tener un mundo nuevo para reconstruir, reconstruir, construirlo todo lo que era el proyecto Micaerico original, con el código MSM, sin la interferencia de los reptilianos negativos, y toda la mierda que sucedió aquí. Entonces, estamos yendo para otro lugar, y ese lugar me lo regalaron como reconocimiento por el trabajo que yo he hecho desde la época que llegué aquí en Andrómeda. Yo estoy tonteando en rescates en guerra, ya casi 13.000 millones de años, yo ya no aguanto más. ¿Entiendes? Sí, mucho ya. Sí, mucho ya. Súper cansado. Y tú harán que irse conmigo, que es otro que está cansado también. Rodrigo, ¿y qué pasa con las ciudades intraterrenas que tenemos acá en la tierra? ¿Qué va a pasar? Ellos también van a trascender y van a salir. Una gran parte de los habitantes de la ciudad intraterrenada ya se está yendo a la tierra. Ya tienen permiso para salir. Va a quedar en Shambhala y Ágata, que son principalmente Ágata, que es la capital, va a quedar lo necesario para el nuevo ciclo de 6D de la tierra. ¿Ya? Entonces, el nuevo ciclo de 6D, porque mi hija queda. Mi hija escogió que va a salir en la tierra para la reconstrucción de la tierra. Los agartianos también, una gran parte de Shinkara. Entonces, aquí básicamente en 6D van a ver la raza élfica, los humanos élficos como Spock. Claro, mira. Con tubas altos, con el aloje también desarrollada. Y la tierra nueva es maravillosa. Ya, maravillosa. Entonces, ahí la población máxima de la nueva tierra son 200, 250 millones de habitantes en todo el planeta. No se permite más que eso. Los planetas evolucionados no tienen acceso a gente. Porque el acceso a gente genera desequilibrio. ¿Ya? Entonces, ese es otro concepto más allá que la gente no lo entiende. Para nosotros, el plan estelar, andar teniendo hijos como idiotas, tonterías, borrrices. Desgaste de energía. Nosotros tenemos calidad de gente, no cantidad de gente. Claro, claro. ¿Ya? Claro. Entonces, en la alianza galáctica, por ejemplo, todos los niños son genéticamente modificados para que sean perfectos. Ajá. Mira. Otra cosa que la gente no entiende. En la alianza galáctica, ninguna mujer que es embarazada. Eso es un asco. Nadie acepta una mujer gorda porque está embarazada. Ella se enciclada naturalmente, se remueve sus óvulos y va por un probeta y el niño nace naturalmente dentro de un proceso cibernético con su ADN lo más perfecto posible. Mira vos. Claro. Es lo que aquí ya se está probando. Los chinos ya están hablando sobre eso. de niños dentro de un útero artificial. Eso ya se hace en la alianza a millones de años. Claro, claro, claro. Mira. Rodrigo, ahí están preguntando y es como que hay mucho, ¿no? ¿Qué opinás vos sobre el tema de los portales? Viste que estuvo el portal 7-7 que fue el 7 de julio, ahora que dice que viene el portal el 8-8 que es el portal del Leo. Mira. ¿Qué pasa? Todo son herramientas de conexión. Son herramientas de conexión, pero no son portales. Son frecuencias que se abren para determinadas personas que están en esa frecuencia. Eso es la teoría de la supercuerda. Cuando tú estudias en física cuando la teoría de las cuerdas, toda frecuencia, ¿cierto? Sí. Entonces, 7-7-7 es una frecuencia que va a actuar sobre algunas personas. El 8-8, el 9-9, el 10-10, el 11-12, no son frecuencias. ¿Quién está en esa frecuencia? Accede a un templo de luz, accede a una nave, a una ciudad etérica, lo que sea, y es preparado académicamente dentro de ese portal por tal frecuencia que ella cabra. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, una fecha que hubo el portal 10 del 10 del 10, 10 de octubre de 2010. Sí. Yo estaba en Puerto Rico. Hice un puta trabajo de conexión y fue fantástico para que participió de las meditaciones. En otra oportunidad yo estaba en Torres del Faine, haciendo el W, caminando, y era un portal, no me acuerdo cuál era. Yo me senté e hice una puta meditación y hice una conexión fantástica con el templo interno de las Torres del Faine. Ajá. O sea, depende de cada uno. Ya, entonces, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, el número que le quieran poner, trece, trece, quince, quince, lo que quieran. Doce, doce, once, once. Claro, son frecuencias que tú, cuando estás conectado, accedes a un portal que te accede a una nave o un templo de telurio. Ese templo puede ser Agatha, Shambhala, Telos, Mitestran, Aurora, lo que sea. Puede ser en corto. Bien. Entonces, por ejemplo, nos podemos ponerle, estamos en el portal ocho ocho y, bueno, no sé, hacemos una meditación, pero, bueno, no todos vamos a poder acceder a eso dependiendo, entonces, de la frecuencia que cada uno tenga. Exacto, es individual. Es como si cada uno tuviera su propio pasaporte de acuerdo con la frecuencia que activa en su proceso interno de meditación y su conciencia. Tu ticket, es como ese quintín, que se hace, depende de la frecuencia que tengas. Claro. Por eso es que cambia de persona a persona. Ajá. Claro. Ok. Bien. Entonces va a haber efectos en una o en otra. Claro. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la parte argentina. Ustedes tienen varios tiempos importantes. Entonces, te mandé la foto de una isla, es el Puerto Pirámides que se llama, ¿no? En Chubut, en la provincia de Chubut, Puerto Pirámides. Claro. Ahí está la pirámide debajo del mar. Si Tony buceó como casi 40 metros a pecho y la encontró la pirámide. Pero eso no lo mandaron. Tony se apuntaba 6, 7 minutos debajo del agua sin respirar. Entonces, él me apuntó que él estaba buceando y le dijeron, aquí hay una pirámide. Una pirámide aquí abajo. Aquí hay una pirámide. Los pecadores saben. Entonces, él cogió sin sinina, y se metió y llevó a la pirámide. Y volvió después con un subidón de oxígeno para estar más tiempo. Y ahí hizo contacto con los habitantes de la pirámide. Hay una ciudad interterrenal gigante allá. Pero esa ciudad es mucho más antigua que la época de Lemuria. ¿Quién será? 200.000 años, 300.000 años, no sé, 500.000 años. Nadie tiene idea. Y allá las ballenas se reproducen. Claro, sí, sí. Pero tú tienes en Córdoba, tienes en Atacama, cerca del Salto, un montón de templos, en la Patagonia, en el Fitzroy, otro templo maravilloso. O sea, Argentina tiene por lo menos unos 7 o 8 centros telúricos extremamente importantes. Entonces, ¿qué sucede? El tipo de Argentina, de acuerdo con la localización geopática donde esté, o sea, de la localización física donde esté, le va a tocar por el 7, 7, 8, 8, 9, 9, lo que sea, el templo más próximo a él. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El argentino no va a salir, por ejemplo, de Mendoza y va a ir a Telus, allá en la puta que los parieron de Munchasta. No hace sentido. No es su frecuencia. Él va a ir donde esté lo que tenga más cerca de Mendoza. Al Tires. ¿Entiendes? A cada uno le toca la frecuencia de acuerdo con la localización que se encuentre y el gradiente de energía que tiene cada uno. Claro, claro. Bueno, por algo, para algo nacimos en distintos, en determinado lugar. claro, tenemos que conectar con esa frecuencia que está más cerca. Ya. Y, Rodrigo, bueno, en Atacama, claro, ahí hay una ciudad intraterrena. Hay varias, hay varias. La que yo más he tenido contacto es en el volcán Lascar, que es la que más he ido. Lascar, ahí por el paso Huaychiquina, que va a ser ese paso ahí en la laguna Elegía, hay una ciudad fenomenal, fenomenal. No loco, el salado del paso San Francisco también hay, otra ciudad muy potente, pero es cerrada, no quieren contacto con los humanos. Yo estaba ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Puntualmente pregunto mi conocimiento. Van a ir para otra dimensión más sutil. ¿Qué va a pasar? Deben ir para otra dimensión más sutil y muchas migas se van a ir de la tierra. Ajá. ¿Ya? Claro. Entonces, allá donde quiero ir a Salar de Suriri, que estoy ya viendo, averiguando, alquiler de autos, todo ese hueveo, allá es otra ciudad, otra estructura, allá es de la Superconfederación. Ajá. Bien, esto es el proyecto de diciembre. Sí, sí, yo voy a ir, tengo que ver quién va, efectivamente, que va, amigo vasco, aquí en Brasil hay varias personas que dijeron que quieren ir, pero no sé si van a ir, ¿no? Entonces, yo de aquí a poco me compro pasaje y voy. Claro, sí, yo voy a estar en contacto con vos para cuando tengas bien definidos los días, porque acá con el grupo de Salta queremos ir, queremos ir ahí. Inclusive, te cuento, hace un año, Rodrigo, este fin de semana hace un año que hicimos en Cura Cuántica. Un año ya. Un año ya. Pasó tantas cosas, tantas cosas, tremendo. Así que bueno, queremos estar ahí, ojalá, que entiendo también que más allá de lo físico va a depender de las conexiones que podamos hacer del trabajo interno, ¿no? Para poder llegar. Allá va a ser un trabajo interno porque estamos a 5200 metros en su vida, entonces mucha gente se va a apunar, no es todos que van a llegar, tienen que ir entrenando un poco en la aclimatación. Entonces voy a hacer los caminos, el paseo, todo, debo quedarme dos, tres, cuatro días en el Salat, y ahí mi idea es coger un auto cerrado para dormir dentro del auto para no andar montando carpa y todo el pelote, claro. Entonces, está más o menos ya medio que montado, falta definir quién va ahí, entonces, yo estuve en contacto con un andinista de Chile que me comenzó parar con unas cosas, donde tengo que comprar pasaje, ya reanquilar mi auto y paciencia. Perfecto. Bueno, la intención está... Entre el 6 o 7 de diciembre hasta el 20, 21 de diciembre, más o menos esa fecha. ¿Qué pasa? Entre esa fecha, cuando vaya a Pica, después hay Kiki, a San Pedro de Tacano, para el final, no está... hay cupo en los hoteles, en los hostales. A partir de 24, 25, ya no hay lugar en parte de los hostales, porque es alta temporada. Todos salen de la Navidad para allá. la Navidad, claro. Entonces, quiero pasar la fiesta con mis gatos aquí en la casa, tranquilo. Bien, ok. Rodrigo, te estás yendo a Estados Unidos mañana. Mañana, mañana. Bien. Mañana salgo de aquí a la noche y llego el... Mañana es martes. Mañana es martes. No, miércoles 2. Llego mañana a Texas. Bien, ok. Y ahí ya están todos los cupos completos para cura cuántica. El cura cuántica está lleno. Quedan los cupos creo que es el upgrade. Que hay alguna cosa. Claro. Eso es bien. Bien, después te vas para Chile, que había muchos argentinos que querían ir y que, bueno, no se pudo porque se cubrió rapidísimo el cupo. Pero, ¿qué pasó en Santiago? En 3 días se cerraron los cupos en Santiago. Entonces, hay un proyecto de hacer curso en castellano aquí en el sur de Brasil que es más cerca de Argentina porque es un vuelo más corto desde Buenos Aires. tanto que vamos a imprimir en castellano el libro aquí en Brasil para que la gente se lleve el libro y lo vamos a hacer con el Orisha Rey que en castellano también el libro. en octubre en octubre, en octubre, sí, sí. No, para octubre no va a dar tiempo. No va a dar tiempo. ¿No? Ah, ok. No va a dar tiempo todavía. No sé, tengo que ver con el editorial si da, no sé, tengo que ver con ellos si da, ver el archivo porque el archivo en castellano creo que está con el Melina tengo que ver no me acuerdo. De repente yo lo tengo aquí no me acuerdo que es tantas cosas que tengo que a mí se me olvida. Entonces. ¿Cuál está el sueño que en algún momento puedas hacerlo acá? Si tú guías te lo permiten. Duren, problemas míos son fechas. Yo estoy con las fechas bien cortas, ¿no? Que fuera lo que tengo en Europa tengo la demanda de cursos en Brasil. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver qué pasa. Qué pasa. Hay que a partir de lo mejor antes del crucero. Contame, bueno, hoy hiciste un vivo del crucero que es en junio 2024 por el Mediterráneo. del 22 al 29 de junio de 2024. Y allá van a hacer básicamente todas las noches prácticas de meditación o explicar sobre el encuentro. Voy a explicar varias cosas. Va a ser una vivencia la nación. unos siete días y durante el día los paseos en la ciudad para quien quiera. Ahí es libre, cada uno hace lo que quiera. Ya. Entonces, en el hotel vamos a tener en las noches algunas conversas, meditaciones, de día, dependiendo de alguna cosa. porque tenemos que alquilar los salones de reuniones dentro del buque que es un transatlántico. Claro, claro, claro. Las salas para hacer las conferencias. Claro, entonces, yo no sé qué tamaño de las salas. Hay salas con 100, 150 personas, 200 personas. Entonces, yo no tengo idea cuál es el límite de cupo para la vivencia esa porque creo que el límite va a ser la sala que vamos a usar, no tengo idea. Claro, bien, pero bueno, ya está para que intencionen los que quieran estar ahí acompañándonos. No, y va a ser barato, no es caro. Yo no sé los valores, pero como comentaron, no es algo absurdo en euros para que viven en Europa. Es inaccesible. Claro. Lo que yo creo es que nosotros en Argentina cada vez peor. Creo que estamos peor que Venezuela con la... Bueno. Sí, yo sé, la economía y aquí está aquí andamos igual. Aquí en Brasil la cosa está está peorando. El dólar no ha subido porque el dólar está una cagada también, pero el euro se mantiene en relación al dólar. ¿Ya? Entonces, Brasil también está bien inestable, la gente está sin saber lo que va a pasar. Está igual que Argentina. ¿Ya? Entonces, la situación suramericana está en la mierda. La... La... La Denise nos comentaba que un juego de libros que en Argentina sale 100 dólares al cambio, en Chile sale 300 dólares los mismos libros. Entonces, en eso, Argentina todavía está más barato que Chile. Chile está impagable. Chile está caro. Se le fue el... lo tanto. Entonces, América del Sur está inestable a todos los niveles. ¿No? Y yo creo que aquí en Brasil está más caro que Chile y Argentina todavía. Porque así, en cualquier libro académico grande cuesta 25 dólares, 30 dólares. En Argentina está más barato. ¿No? Pero por el otro lado, tener el dinero al cambio en dólares también está difícil. Entonces, estamos en la misma situación. Los presos nuestros para poder llegar a la historia. Estamos en la misma situación. Ajá. Tal cual. Rodrigo, ¿qué está pasando con el tema de los calores que estamos teniendo acá en... bueno, en Gaia? Que se dice capaz que es por el tema de... bueno, del descuido del hombre sobre la tierra. Pero más allá de que no hay pulsiones... Todo eso es el hábito. Ajá. Todos los cambios climáticos que estamos teniendo están siendo propositales por el Harpy y por el Cirrus. El Harpy es el norteamericano y el Cirrus es el ruso. Lo están haciendo propositalmente los incendios de Grecia y todos los cambios climáticos para cagar a la humanidad, cagarla, matarnos de hambre. Ellos quieren acabar con la producción de alimentos. Ajá. Entonces, si no fue por la pandemia, va a ser por hambre, va a ser por radiación, porque lo que ya expliqué inúmeras veces. Cuando una persona se muere en la frecuencia umbralina, él se queda atrapado al computador cuántico umbralino. Entonces, su alma está atrapada al IA y el IA, es un tablet de un draconiano. Ajá. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ellos van a atrapar no solo los 70% de bots que están en la Tierra, como probablemente los otros 25, 27% de seres con alma que van a quedar atrapados dentro del simulador cuántico y se lo van a llevar para otro planeta. ¿Ya? Entonces, claro, ahí cierra el porcentaje, como 25%. Claro. De cuanto mayor la cantidad de gente imbecilizada, idiotizada, por todas las formas de control, mayor es la cosecha de ellas. Ajá. Entonces, hay dos cosechas. La cosecha del bots que tiene un cuerpo biológico, que es comida, alimento, ectoplasmico, y esos supuestos 25 a 27% de la gente que tiene alma que va a quedar atrapada y que es alimento indefinidamente. Ajá. ¿Por qué? Porque un alma atrapada tiene, yo soy, tiene fractales de alma que un bots no tiene. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú atrapas a un alma, a un ser de verdad, tú por el entranjamiento cuántico vas a llegar a sus fractales. Claro. Y vas a pisar a todos sus fractales. Claro. Que esa es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a... A limpiarse también. A unirnos, unificarnos con nuestros fractales. Claro. ¿Cierto? Entonces, para ellos, todo está corriendo en ese camino. ¿Ya? El mayor número de conciencias atrapadas al plan de ellos. ¿Ya? Los bots son simplemente una consecuencia. Porque los bots son los grandes fanáticos por el fútbol, por los deportes, por la política, por la pornografía, por toda la mierda que hay ahí. Digamos que casi todos, son pocos los bots que salen de esa frecuencia. ¿Ya? Ajá. Entonces, es triste, pero es lo que está sucediendo. ¿No? Y este año vamos a tener varios problemas con el Sol. El Sol debe tener de entre dos a tres flechas solares de pequeño nivel, pero electromagnéticamente muy potentes. Ajá. Y hay otra cosa que está asustando a todos, que está generando una gran incógnita. La NASA hizo una publicación que nos podemos quedar hasta un año sin Internet a nivel mundial. Ah, eso no lo vi. Claro, lo saltó la noticia semana pasada o retrasada. Yo no vi la noticia entera, no la vi. ¿Ya? Pero ahí, curiosamente, alguien me mandó el enlace que los Simpsons hablan que la Tierra va a quedar sin Internet. Y estos no se equivocan en ninguna, los Simpsons, ¿no? Es tremendo lo de los Simpsons. Es tremendo. Sí, 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 sí. ¿Alguna mierda se viene con la comunicación del Internet? Ahí se van a acabar las lives y se va a acabar todo. Claro, toda la conexión que es positivo que podemos sacar de toda esta red tecnológica, ¿no? Que algo positivo tiene que estar conectado desde cualquier lugar. Y, claro, lo que sí vi es que empezaron ahora a reconocer a los extraterrestres. Eso es civil. Claro, pero lo están reconocido de una forma sin un suplir. Que ellos no pueden admitir que están con cuerpos extraterrestres desde los últimos 70, 80 años, ¿no? Y empezó con los alemanes, con los nazis. Y ellos no pueden abrir la verdad. Porque si abren la verdad, eso genera un montón de procesos judiciales contra el propio gobierno americano. nosotros lo van a esconder. no le esconden. Para siempre, claro. Porque creo que incluso cambiaron el nombre, las siglas, para ser lo diferente, pero como que ahora están reconociendo. Entonces, bueno, se mide, se mide muchas movidas por ahí en el palco político en los próximos años, pero el gran problema para mí no es la política, es la conciencia humana, que está cada vez más atrapada a tanta mierda que hay por delante, ¿entiendes? Entonces, es triste ver a las personas totalmente dependientes de la media, de la información y sin capacidad de crecer, de desarrollar su propio camino interno. La gente está igual que ganado siguiendo a un líder holográfico, ¿entiendes? Entonces, es triste. Sí, sí, es triste porque está ahí ganado, va y va pisando mierda y la verdad que sí, que es muy triste. Y Rodrigo, ¿hay algún cambio sobre el tema de cómo va a ser el rescate? ¿Hay alguna modificación, actualización? El rescate va a ser de los cuerpos criogénicos. Hay cuerpos que están todavía atrapados que van a ser rescatados en misiones militares dentro de la luna y de algunas naves draconianas, de esas grandes naves gigantes. Entonces, ahí entran los comandos estelares, comando Astar, comando turiano, siriano, algunos de los cuales yo hago parte, que vamos a invadir esas naves y vamos a sacar de esos cuerpos sí o sí o sí. Ajá. Ahí viene la otra parte de la operación rescate. Eligir a quién hay que rescatar. ¿Cuáles cuerpos vamos a despertar del simulador cuántico? Esa es la parte más triste, tener que elegir. Entonces, nosotros tenemos un sensor que define cuál es el coeficiente intelectual del cuerpo avatar terrícola en relación al cuerpo criogénico. Y eso nos permite tener la elección, elegir a quién vamos a rescatar o no. Imagínate, en una operación de invasión a la luna para rescatar, por ejemplo, Claro, porque en la luna, digamos que en la luna, para los que no saben, ahí hay cuerpos criogénicos. Claro. Entonces, imagínate, invadir la luna y te dan, por ejemplo, de nuestra línea equivalente de tiempo, 10 a 15 minutos para rescatar 500 cuerpos. Un ejemplo, en un único salón. Entonces, yo tengo que tener sensual desde este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y esa para nosotros va a ser la mejor parte porque muchos de los cuerpos que están allá uno sabe quién es la persona en la tierra, lo conoce. A veces tú tienes una persona que puede ser un familiar tuyo que no está rescatable. Entonces, para nosotros que estamos ya en otro nivel de conciencia, el arrebatamiento del cuerpo criogénico va a ser uno de los temas más delicados. Yo sé mucha gente que no lo puedo sacar. Yo tengo en la cabeza varios que los conozco físicamente aquí y no los puedo sacar porque no tienen gradiente energético. Y no es mala persona, pero son personas que se dejaron llevar. Están atrapados atrapados por su meta. ¿Ya? ¿Qué laburito? Esa va a ser la parte más délica para nosotros. Tener que tomar cierta decisión. Y cada grupo del comando que entra en estas operaciones es independiente y es soberano. O sea, ellos van a decidir. No es porque alguien les mande, ellos toman la decisión. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Los siete samuráis? No, no, no. Ahí entran los miembros del comando Aston, comando autoriano, pleidiano, sigan, no odiano. Son los propios tres que tienen que entratar aquí. Los comandos están en otro nivel. Nada que ver. Sí. Yo voy a estar trabajando en eso porque tengo varias gente de las que trabajaron con los 144 comandantes que están atrapados en la tierra. ¿Ya? Gente de Yaberín, gente mía y otros grupos. Gente de la orden de las mil también. Los discípulos de los discípulos de Torán que llegaron aquí. Entonces, como yo tengo acceso a esa información de esos seres, yo tengo esos datos, me va a tocar a mí esa parte pesada. Por eso yo sé que probablemente yo me muera antes del tiempo padrón. ¿Antes del 20, 25? No, no está ahí aguante, pero supuestamente entre el 26 y el 27 no tengo que salir porque tengo que estar haciendo ese trabajo. Bien. Ok. Gracias. Bien. Ok. Entonces, eso es que siempre yo supe cuando pequeño que yo de aquí del 26 para el 27 no pasaría. Bien. Desde chico tengo esa información en mi cabeza. ¿Puedo quedarme? Puedo, pero no tengo mayor interés en quedarme en esta wea de aquí. No, para que, por favor. La vértica dice, yo queremos salir de acá cuanto antes. Bien. Bueno, Rodrigo, ya para no robarte más tiempo agradecerte, quisieras decir algo, quisieras algún mensaje, lo que quieras. El tiempo está corto, entonces, gasten su tiempo buscando la naturaleza para hacer sus meditaciones, ir al campo siempre que puedan, montaña, playa, lo que sea, naturaleza, para hacer su anclaje, conectarse con su jerarquía, conectarse con la jerarquía espiritual de cada país donde ustedes viven y salgan de la matriz de control. Si hay que elegir entre un sitio comercial y ir al campo, veanse al campo, ¿cierto? Entonces, hagan sus conexiones independiente de lo que yo enseño. Ustedes tienen a Yogananda, tienen el Jerkul, tienen a tantos grandes e importantes maestros como Jesús y tantos seres. Entonces, independiente del nombre de Rodrigo Romo o de la arometría, hay muchos grandes seres de luz que han dado ejemplos maravillosos acá. Entonces, busquen seguir esos ejemplos en la naturaleza, en la meditación, un Tai Chi, un Jikongi, o simplemente caminando, como yo hacía, yo caminaba, hacía marchas de 30, 40 kilómetros y ahí me conectaba, ¿cierto? Entonces, hay varios caminos, no es apenas lo que yo enseño. El que sea más próximo de ustedes, el que sea más coherente y siguen ese camino, pero el camino es interno. Entonces, eso que la gente tiene que entender no es copiarle a un Kutumi o copiarle a un Yogananda su vida, no. Es que cojan lo que ellos enseñaron como herramientas de trabajo interno. Solo eso. ¿Ya? Y es la única forma de ganar más rango energético y estar en un nivel de acceso a las jerarquías mayores. Apenas eso. ¿Ya? Cada país tiene su jerarquía espiritual. Entonces, cada país tiene los templos telúricos de su continente, de su país, que son las escuelas internas de cada uno. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente de Argentina quiere venir a Brasil a aprender aquí. La jerarquía de Argentina es diferente a la de Brasil. No es que sean oponentes. No, son diferentes porque aquí se hablan de Orisha, se habla de Alwanda, de Iroco, en cuanto que en Argentina tienen todos el ancestro Mapuche y los otros indios con nombre que tienen otras culturas. Entonces, hay otra conexión que es paralela a la de Brasil. Lo mismo sucede en otros países. ¿Qué fue esta ventaja de Texas ahora? Vamos a tener que hablar sobre la jerarquía tejana, que son los indios local, los mexicanos, los chichimecas, todo lo que hicieron con que Texas existiera. es otra jerarquía. Entonces, uno tiene que respetar esa jerarquía. Y la gente a veces le tiene dificultad. Por ejemplo, el pluma blanca que hiciste en Europa no es el pluma blanca que hay aquí en Brasil. El pluma blanca que yo conocí en Estados Unidos tiene nada que ver con el pluma blanca que hay aquí en Brasil. Que otra entidad, otra entidad. La otra jerarquía es totalmente distinta. Y hay que respetar. Si no hace falta irse a ningún lugar, claro, empezar a conectar donde resuena nuestro corazón, nuestra jerarquía, porque muchos preguntan, bueno, si no tengo el anclaje de la gerometría, pero bueno, cada uno con quien resuene no hace falta irnos. Estamos acá, cada uno en su lugar, encontrando a su jerarquía y haciendo la verticalización, ¿no? Lo que vos decís, un recto vivir, un recto actuar, un recto pensar, pero profundicemos, profundicemos en alguna frase. Una de las frases más importantes de Jesús, no le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Esa es una clave fundamental en tu desarrollo espiritual, en tu crecimiento. ¿Ya? Correcto. Es seguir las grandes enseñanzas, apenas eso. ¿Ya? Nada más y nada menos. Bueno, bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo, muchas gracias, gracias, honro tu misión, ya lo sabes, y ojalá nos veamos en diciembre ahí en... cuando salgo, ¿ok? Bueno, mucha luz para todo lo que vas a hacer ahora en Brasil. Bueno, un beso enorme a todos los que se sumaron, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por ver el video hasta el final, los leo en los comentarios, hasta una próxima oportunidad, abrazo de luz para todos.